Esta es una iglesia sin denominación, es un non denominational church, se llama Wilberside, pero mirenme, o sea, es absolutamente enorme y espectacular. Aquí está, ahí está Iri con el organista, que él está, o sea, es súper querido el muchacho y están ahí empezando, pero pues esto es un órgano absolutamente gigantesco, pues como para este edificio, mirenme esto. Gracias. 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 Wow. That is awesome.